Y como siempre pido que te doy, ya vuelvo a sentir tu ojo, que me tienes a cumplir, a mi corazón otra vez. ¡Vamos! 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 Y como siempre pido que te doy, ya vuelvo a sentir tu ojo, que me tienes a cumplir, a mi corazón otra vez. Y ahora que te doy, ya vuelvo a sentir tu ojo, que me tienes a cumplir, a mi corazón otra vez.